Vamos a repasar ahora cuáles son los estrenos con los que se renueva la cartelera. Muy pocos, por cierto. Apenas dos estrenos, un reestreno del cine Arteon, pero sobre todo hay que pensar que de estos dos estrenos hay uno que va a copar directamente la banca de todos los cines. ¿Cuál es? La de Iron Man 3. Sin lugar a dudas, la historia que nuevamente trae a uno de los personajes más interesantes separado de lo que vienen siendo el resto de personajes de los cómics. Así que bueno, ahora en realidad te vamos a mostrar, cambio en el aire, dos vueltas, y caigo en Superman. No me preguntes cómo hice, pero desligado de la gran liga de superhéroes, Superman solo es también uno de los próximos estrenos más esperados. Este es el tráiler que adelantaron hace apenas un par de días con lo que va a ser este film de la reencarnación de Christopher Reeve, de aquel gran éxito que significó la primera aparición de Superman en el cine. Ahí lo veíamos a Russell Crowe, que es el personaje que hizo Marlon Brando en la original, el que lo ponen en una nave espacial y lo largan a la Tierra ante la destrucción de Krypton, con el planeta original de Superman. Y en realidad la película te cuenta todo, desde la prehistoria, es decir, toda esta parte, cómo se cría él en la Tierra. El padre en Tierra, por ahí va a aparecer, es Kevin Costner. El personaje lo hace Kevin Costner. Este, que vuelve a tener algún papel destacado en una gran producción. Bueno, después de esto, como él empleado en una, como empleado en una, en un barco, empieza, va descubriendo desde pequeños sus superpoderes y va desarrollando cada una de esas características. Y obviamente aparecen los primeros malos, que son los que generan la participación de Superman en la sociedad y en el salvar a la sociedad. Sigue estando su trabajo en el diario, es decir, respetan en un ciento por ciento lo que es la historia original de este gran personaje. Digo porque, bueno, hubo muchos, se dieron en algún momento algunos cambios, hasta los llegaron a matar en la década del noventa a Superman. Pero bueno, ahora esta película retoma la historia básica desde el principio hasta el desarrollo, que fue lo más exitoso de la vida de este superhéroe de los cómics. Seguimos. Estamos trabajando, como en los carteles de la cárcel. Vamos a ver los estrenos, entonces, entre los que está Iron Man, la película más interesante que se va a estrenar en estos días. Los estrenos de esta semana comienzan con El Nombre, una comedia francesa. Cuenta la historia de Vincent, un cuarentón y triunfador que va a ser padre por primera vez, y es invitado a llenar a la casa de Elizabeth y Pierre, su hermana y su marido, que se encuentran con Claude, un amigo de la infancia. Mientras Vincent espera a Anna, su joven esposa, los demás le hacen preguntas sobre su próxima paternidad. Pero cuando le preguntan si ya ha elegido un nombre para el niño, su respuesta sume a la familia en un verdadero caos. El Nombre, comedia de origen francés que se estrena en los cines de la ciudad. El estreno más esperado de la semana, sin dudas, es Iron Man 3. El impertinente pero brillante industrial Tony Stark, personaje de Iron Man, protagonizado por Robert Downey Jr. por tercera vez consecutiva, se enfrenta a un enemigo con un poder sin límites. Cuando Tony Stark encuentra su mundo destruido por su enemigo, se embarca en una angustiante búsqueda para hallar a los responsables. Nuevamente, el cast está protagonizado por Don Cheddle y Whitney Paltrow, con actuaciones secundarias, en este caso, de Ben Kingsley y Grey Peirce, en los papeles malvados de la película. John Favreau, que también actúa, vuelve a ser el director de esta tercera parte. Iron Man 3, el gran tanque de Hollywood que se estrena esta semana. El cine Arteon reestrena La Nana. Después de 23 años de servir a la misma familia, una mucama se ve obligada a encontrar una manera para conservar su trabajo, luego de que él mismo se pone en riesgo. Con la dirección de Sebastián Silva y el reparto de Catalina Saavedra, Claudia Celedón y Alejandro Goik, se estrena en el cine Arteon La Nana. ¡Venga, pues! ¡Raquel!